La Fuerza Aérea ha salido a dar su versión en torno a lo del coronel y resulta irónico que la versión que dan es básicamente el desmonte de una versión. ¿Y cuál es esta versión? Oh, la que extraoficialmente en República Dominicana ha terminado por prevalecer. La de que el coronel habría participado en un operativo en el cual se derribó una avioneta que venía repleta de sustancias ya usted se imaginará de qué índole. Pero en esa explicación, la Fuerza Aérea reveló algo muy preocupante. Así como de repente también es preocupante, sobre todo para los familiares del coronel, que aparentemente se está montando, se está, digamos, gestando una especie de campaña para, por así decir, digamos que aniquilar moralmente la figura del coronel. De esto y un poco más hablaremos a continuación en Impolíticamente Correcto. Atención, controlando elegido punto con el site de la diáspora. Ya vamos, yo dominicano obviamente, ya vamos rumbo a los cien mil suscriptores en Impolíticamente Correcto. Solo faltan poco más de dos mil para que lleguemos a la anhelada meta. Como vamos, en los primeros días del año dos mil veintiuno llegaremos a ello y será la primera gran noticia para el equipo de esta plataforma. Así que si tú eres habitual y aún no te has suscrito, quiero que te unas a esa, digamos, yo no sé si decir manada, no, a esa comunidad de personas que día a día sigue la realidad de República Dominicana a través del prisma de los análisis de Impolíticamente Correcto. Gracias de antemano. No sé si se están percatando, pero en torno a este tema del coronel, sobre todo por parte de la policía, se están tirando cosas, se están tirando guayabitas, como se dice en el algod popular, para que quede incepcionada en la mentalidad de la sociedad dominicana de que lo que ocurrió fue algo que se lo buscó este señor que cuya vida se vio comprometida en una circunstancia tan, pero tan, digamos, lamentable. En el momento que se dice que este hombre estaba borracho, que estaba bajo los efectos del alcohol, cosas que yo podría creer al ver la forma tan burda en la cual manipuló el arma que tenía en la mano a ese momento. Reitero que no me queda claro si esa era un arma de reglamento y entiendo que por ahí se podría abrir una pequeña línea de investigación que nos ayude a entender otras cosas. La misma policía no ha desmontado la versión de cuál era la necesidad de que esa patrulla estuviese rondando en los entornos de la casa del coronel a horas, muchas horas antes de que él hiciera acto de presencia en dicha localidad, en dicho entorno. La policía pudo haber dicho, por ejemplo, que simplemente era una patrulla de rigor, que como ese era un poblado pequeño, pues que era natural que esa patrulla pasara por allí tantas veces al día. Pero tampoco se da respuesta al hecho de que el video que supuestamente pretende confirmar que fue una agresión inicial del coronel lo que desembocó en este hecho fatídico que a este segundo está repudiando toda la sociedad dominicana. Ese video apareció tres días después y apareció editado. Y por qué fue así? En lo particular, como productor de contenido, no me cabe la más mínima duda de que se dio un timing, una franja de tiempo en la cual conceptualmente la policía o elementos de allí pues estaban armando el video como ellos entendiesen que era creíble. No sale absolutamente nada, ni un segundo más antes del momento mismo en el cual el oficial pues manipula el arma y eso es un indicio de que lo que se oculta antes de no solamente explica todo, sino que esa explicación embarraría a la institución del orden. Ahora bien, hay un elemento que acaba de destapar la fuerza aérea en su explicación del tema. La fuerza aérea ha salido diciendo que no se corresponde con la realidad, que es mentira el hecho de que el coronel participase en un operativo que tenía como objetivo derribar una avioneta que venía cargada de aquello. Y ese aquello, ya usted se imagina de que yo estoy hablando, porque la fuerza aérea no participó en dicho operativo. Dice en un comunicado oficial el organismo que ese operativo se tramitó con inteligencia colombiana y que además, y aquí es que viene el punto preocupante para todos nosotros como sociedad, un punto preocupante que incluso va linkeado directamente al concepto de gobernabilidad, señores. La fuerza aérea ha dicho que ese operativo era imposible montarlo de parte de esa institución porque ese organismo no tiene los elementos, los recursos de aviación para darle casa a vuelos que se den a raza de tierra, que tienen como propósito pues lanzar esos paquetes con las sustancias en cuestión. Entiéndase que según está diciendo la misma fuerza aérea, al menos el organismo oficial de este país que tiene que velar, por así decir, por la protección o resguardo del espacio aéreo, no cuenta con los aviones necesarios para derribar una avioneta que se dedique, y que digamos al transporte del asunto aquel. Para mí, eso que acaba de decir la fuerza aérea es tan preocupante como el tema de saber qué exactamente fue lo que ocurrió con el coronel. A pesar de que ya colegas han dicho de manera categórica que lo que se dio allí fue básicamente un saldo de cuentas porque a sectores vinculados al tema de esa avioneta no le gustó para nada el derribo de la misma y estaban buscando culpables y el coronel tuvo que pagar, pero también esos sectores no son estrictamente internacionales, porque con la carga que tenía esa avioneta se iban a beneficiar personas en República Dominicana como O, distribuyendo el asunto aquel evidentemente. La Fuerza Aérea está diciendo, está revelando que en República Dominicana de manera autónoma no existen los aviones necesarios para derribar avionetas que se dediquen a ese tipo de actividades que son nocivas al orden no solo jurídico, sino por aquello de lo penal, quebrantar la ley, sino también en términos sociales, porque República Dominicana se ha convertido en un país de tránsito en el cual se le cobra, oigan bien, por si usted no lo sabe, aunque es un dato ya muy conocido, se cobra en sustancia lo que tiene que ver con el tránsito precisamente de esos paquetes, es decir, que no necesariamente se paga en efectivo y esa sustancia, ¿de dónde va? o termina en los barrios, siendo pues objeto de, digamos, ustedes saben de qué, siendo objeto de consumo en los barrios. Con lo cual, decenas, miles de jóvenes dominicanos ven marchitarse su vida, literalmente hablando, con un tipo de hábito tan tóxico. Ahora, si República Dominicana no tiene con qué derribar ese tipo de avionetas, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Y los tucanos para qué están? Esos 100 millones de dólares que fueron prestados, por cierto, que se tomaron para comprar esos benditos aviones. ¿Para qué, en términos prácticos, sirven los benditos tucanos? Pero además, la Fuerza Aérea estaría revelando también que esa avioneta no fue derribada por ningún organismo castrense o de defensa local, sino que la misma fue derribada aparentemente y se desprende como conclusión lógica de lo que ellos dicen con la asistencia de un organismo internacional. Y yo no sé si ustedes han caído en cuenta de lo delicado que es permitir que un avión, una frutilla de otro país, esté en espacio aéreo de otra nación. Eso no es paja de coco, eso no es cualquier cosa, porque eso entra precisamente en esa franja sensible que usted conoce como seguridad nacional. Fíjense ustedes cómo este tema del coronel, tal como lo habíamos advertido en un capítulo atrás, iba camino a convertirse en un tema de Estado. ¡Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país! ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PRD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!